¡Hola chavos y chavas de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Estamos aquí en un nuevo video, en una nueva reacción para el canal. En esta ocasión vamos a reaccionar al nuevo álbum de Lil Uzi Vert, Eternal Attack 2. Primero que nada, yo no esperaba que saliera la secuela de Eternal Attack en primer lugar, y segundo, pensé que iba a tardar mucho más en sacar un proyecto de Lil Uzi Vert. La verdad, esperaba mucho más tiempo de espera. Pero, gracias a Dios, tenemos un nuevo álbum de Lil Uzi Vert. Entonces, real, no sé qué esperar. Si acaso podría llegar a esperar una especie de aura o de... ¿Cómo decirlo? Sonidos alienígenas. Un sonido alienígena y futurista, tal vez incluso. Por todo, más que nada, por el tráiler y todo lo que fue mostrando Lil Uzi Vert a la vez. Y también está muy chido porque, pues, hace menos de cuatro días tuvimos álbum de Tyler The Creator, si no han ido a ver la reacción, vayanla a ver en este momento. Y, pues, ahora tenemos álbum de Lil Uzi Vert, cosa que me tiene muy feliz y muy contento. Una racha interesante de contenido y de música. Pero, bueno, no quiero decir nada más. Vamos a reaccionar a Eternal Attack 2. Lil Uzi Vert, 16 canciones, 43 minutos con 27 segundos. Tenemos We Good, Liked Your Practice, Meteor Man, Pierce in the Marsh, The Rush, featuring Big Time Rush. Not an Option, She Stank, Mr. Chow, Lift Them Up, Chips and Dip, Black Hole, Chill By, Goddard Song, Perky Sex, Conceitard y Space High. Aquí tenemos, estos son los tracks de Eternal Attack 2. Y, aparentemente, ojalá y no sea así, Big Time Rush es el único feature del proyecto. No me quejo, o sea, no es queja para nada, no es queja, o sea, pero me sorprende. O sea, el álbum pasado tuvimos a Travis Scott, tuvimos a Don Tolliver, tuvimos a Bring Me The Horizon, Baby Metal. Y, ahora Big Time Rush, repito, no es queja, solo es curioso, está cagado. Y la neta, Pink Tape a mí se me hizo un álbum experimental muy interesante, la verdad, muy interesante. Entonces, no sé qué esperar, aparte de lo que ya les mencioné, como el sonido futurista y así, pero bueno, vamos a escuchar Eternal Attack 2. Comenzamos con la primera canción que se llama We Good. Ah, qué chido. ¡Suscríbete! 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 como que entre la primera y última parte de la canción, como que este fragmento en el que usí, va ligeramente ¿cómo se dice? no va al tiempo con el instrumental no me encantó como sonó y la deep voice en esta canción no me encantó igual no, obviamente pues es mi primera escuchada, tal vez me haga falta digerirla más, pero esta parte final del instrumental me encantó y ojalá las otras canciones tengan ese ritmo y esos efectos porque eso sí suena muy bien, eso sí la neta, vamos con la canción número 4 que se llama Pulse in the Mars ok, tengo que admitir que me gustó más que Metal Man pero esa parte de no me encantó siento que la largo un poco de más pero me gustó más que Metal Man me gustó más igual que Metal Man al final suena muy interesante y suena muy bien y hasta eso me gustó también bastante al inicio buenos acompañamientos de la deep voice y en general muy Luffy's Rage 2 justo así que vamos a pasar a The Rush featuring Big Time Rush me da mucha curiosidad a ver, a ver qué tal la neta así no me está gustando como no va acorde al ritmo del instrumental así no no me gusta hay ciertas ocasiones en las que me puede llegar a parecer interesante pero si lo aplican de una forma interesante pero aquí es como o sea nada más es Uzi diciendo o sea y lo dice y lo repite y lo repite y lo repite y ya no me encanta pero a ver me pareció bien no es lo que está maravilla el mundo pero creo que está bien pero eso sí que parte salió Big Time Rush no entendí pero bueno vamos a la canción número 6 Not an Option ok esta canción me gustó mucho más que las otras creo que tiene un mejor ritmo suena interesante es como explosivo ¿sabes? pum 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 y y genuinamente como que me transporta a un escenario de que estás en un viaje hiper espacial en una nave y estás así de fondo con este sentimiento suena chido eso suena interesante me gustó Not an Option me gustó la canción número 7 que se llama She Stank ok primero no sé si es feature o solo es un sample pero lo más probable es que solo es un sample pero esa parte cantada de la chica me gustó mucho y el ritmo me gustó mucho y los efectos de la voz me gustaron mucho como switchea la deep voice con su voz normal entre comillas suena bien y suena interesante como en no me digas Timeless de Playboy Card y The Weeknd que switchea justo la deep voice y la baby voice y suena bueno es un resultado interesante y suena bien me gustó creo que va agarrando un mejor ritmo en general las canciones y suena muy bien este flow este ritmo me gusta la canción número 8 que se llama Mr. Chow ok en mi opinión y hasta ahora esta ha sido la más flojita la neta o sea tipo cuando hice la review el escuché por primera vez data de Tiny lo vi de un ángulo equivocado porque ese álbum yo lo vi como lo que normalmente suelo hacer como que verlo desde un punto de vista de valor narrativo y lírico y ese proyecto pues no es eso no es algo que deba ser visto de esa forma ese álbum es para que pongas de fondo en la fiesta punto se acabó y te diviertas mientras está de fondo y lo escuchas ¿sabes? y mucha de la música de Usain pues también es justo eso tal vez algunas no son tan profundas y son para que tengas ahí de ruido de fondo y estés ahí sintiendo la música ¿sabes? y también una persona que en el que justo este bueno mencioné esto de lo de data y si se enojó es como ¿qué pedo? no sabes bro es algo muy obvio pero es como de perdón por no saberlo todo era algo que no intuía porque pues era algo que no solía hacer o así entonces por eso no sabía y no pasaba por mi cabeza pero bueno vamos con la canción número 9 que se llama Lift Em Up Lift Em Up Ok Primero que nada instrumental me gusta me parece bastante interesante está bastante bien la canción buen ritmo y el pianito está muy bien o sea queda muy bien está bastante bien la canción me gustó vamos con la canción número 10 que se llama Chips Em Tip Ok Primero que nada no sé por qué me recordó a una canción de platos contra zombies no sé cuál es pero es del soundtrack suena interesante y creo que literalmente la duración de las canciones es la que tiene que ser la mayoría son 2 minutos 2 minutos 44 3 minutos 47 3 minutos 3 minutos 2 y medio 2 40 o sea no pasan de los 3 minutos casi ninguna a excepción de 3 y creo que está bien que haya hecho eso porque si están interesantes buena parte de las canciones pero justo si hubieran durado más otros 30 segundos otro verso otro tal si no hubiera quedado tan bien justo se hubiera sentido la liga ya muy estirada creo que justo son en general canciones que son limitadas y así al menos lo que yo siento ahorita no lo sé vamos a la canción número 11 llamada Black Hole 20,000 30,000 come with angles my niggas fire all tons all fire two guns but I want to one yeah they know that I'm never done she drunk fuck the gang like the shit the bang bros my niggas fire all tons ok Black Hole me gustó bastantito más muy bien o sea me gustó bastante los efectos el instrumental como se como se diría bueno como la entonación sabes como y quedaba bien con el instrumental y aparte pues añade el efecto de voz está suena muy interesante me envolvió la canción vamos con la canción número 12 que es chill bye ok el subidón fue así estratosférico lilus y bert y los samples de este estilo son chef kiss como red moon red moon me encanta la canción el sample y ahí yo si hace un son r bandy la mano o sea suena demasiado bien este sample muy bueno increíble muy chingón y el flow también una gran canción probablemente hasta ahorita mi favorita la neta wow muy buena pasemos con la canción número 12 más 1 llamada goddard song ok también me agradó bastante lilus y bert como les digo o sea de sus fuertes o el fuerte más grande que tiene creo es lo melódico lo cantado mmm 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 sabes suena muy bien me gusta bastante también la canción o sea buenos me gusta me gusta busco la canción número 14 que se llama perky sex i'm addicted to perky sex wet rock ah these milligrams you see them on my face fuck you so good you say my name she from the hood my uptown how you get that wet rock yeah you got my body wow muy interesante instrumental los coros ahí en el fondo wow muy interesante me gustó bastante o sea wow no sé qué decir me gustó mucho o sea no sé vamos a ver la canción número 15 que se llama conceito súv que se llama me gustó me gustó tú Ok, wow, que gran flow, que gran instrumental Muy Lovis Rage 2 Wow Me gustó mucho Pero así Ya estamos en la canción Número 16, la última canción Eternal Take 2 Hálas Shh Es muy fuerte Chau Bien 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 tengo que admitir que de primeras primera impresión noté el álbum muy desinflado al menos en cuanto a mi gusto personal repito la primer mitad tenía mucho este aspecto de que el flow no iba acorde a veces con el instrumental o o similar eso si no, no me encantó pero también tiene mérito que justo como les comentaba, las canciones duran lo que tienen que durar, no duran más punto una buena parte de las canciones para mi gusto personal si no me encantan no me gustaron mucho pero desde Black Hole hasta Conceited suena muy bien o sea son canciones muy buenas me gustaron bastante 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 o sea y es curioso y es curioso o sea justo que no haya tenido más features aparte de Big Time Rush pero creo que está bien o sea justo como lo que les comentaba no es no te va a cambiar la vida pero la última parte el último tramo de Eternal Attack 2 para mí sonó muy bien la neta o sea es un último tramo muy bueno y al menos repito para mi gusto personal ojalá las canciones el resto de canciones hubieran sido similares a esta o algo más parecido a Lightyear como algo más amenazante algo más como movido y similar porque Uzi para mí tiene como dos distintivas que es o algo rudo algo explosivo o algo como Chill Bye Goddard Song Perky Sex Considered como más introspectivo y más sentimental y esos dos extremos en una canción puede hacer una combinación muy buena y eso pues añadele el sample de Chill Bye que sonó espectacular pero para mí personalmente si me gustó el proyecto pero si no es un proyecto tan fuerte tan fuerte de primera escuchada si me gustó bastante pero no tanto y de primeras yo le daría un 7 de 10 a Eternal Attack 2 la verdad fue como un periodo como extraño porque Uzi sacó Pink Tape a mí me gustó bastante el proyecto tiene canciones muy buenas Bring Me The Horizon claro Werewolf con Bring Me The Horizon es un gran tema The End con Baby Metal A con Travis Scott Suiciders Days Come and Go tiene muy buenas canciones muy buenas canciones Mama I'm Sorry y fue un proyecto experimental muy bueno y en este también experimentó un poquito pero no me encantó la verdad no me encantó en el pasado se quería ir mucho como por este tema de rock y metal y aquí es algo más justo alienígena más relajado para él y similar y al menos a mí no me encantó Eternal Attack 2 por eso le doy un 7 tiene buenas canciones pero hay otras que son muy flojas y creo que definitivamente Mr. Chow para mí sí es la más floja así de primeras no sé pónganos en los comentarios qué piensan de este proyecto qué piensan de Eternal Attack 2 y pues ya como por último para como terminar como les mencionaba pues fue un periodo muy extraño porque Uzi sacó Pink Tape para mí es un buen proyecto igual canciones que aflojean bastante como la de Nicki Minaj por obvias razones pero después de eso sacó varios sencillos y para mí gusto personal me encantaron o sea Red Moon NFL Blood Moon sobre todo Red Moon me encantó Red Moon me fascinó este sencillo pero sí siento que pudo haber sido un poquito más este proyecto pero sí sí me gustaron bastantes canciones pero ahora sí pongan en los comentarios qué les pareció Eternal Attack 2 qué puntuación le darían canciones que más y me lo les gustaron porque todo eso y definitivamente como les mencioné pensé que iba a tardar más en sacar otro proyecto qué bueno que tengamos más música de Uzi pero esperaba algo ligeramente diferente pero no me desagradó del todo así que sin nada más que comentar esperen próximamente nuevos vídeos muy interesantes y más seguido una disculpa por la ligera inactividad pero bueno ahora sí nos vemos en otra ocasión bye bye bye